Este martes en el IFE. Quiero irme de este lugar cuanto antes. Anda, vámonos, hija. Ven conmigo, nos vamos. ¿Y a dónde iremos? Te llevaré a tu casa tal como te lo prometí, ¿te acuerdas? Dulay, no me dejes, por favor. Dulay. De lunes a viernes 18.40 en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.